Tras haber sido señalada por las autoridades mexicanas, al igual que su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, se filtraron unos supuestos mensajes de WhatsApp de la conductora Inés Gómez Montt, donde al parecer cuenta toda su situación legal a unas amistades. La revista MX tuvo acceso a estas conversaciones y fueron difundidas en su más reciente publicación. En estos mensajes la conductora explica que el enorme contratiempo en el que está metida junto con su esposo es debido a una situación pendiente del ex procurador Carlos Romero Aranda. En estos mensajes Inés Gómez Montt platica que todo este contratiempo inició desde hace varios años atrás. Esto se debe a una situación pendiente entre el ex procurador y su esposo Víctor Manuel. Lo que se dice es que hubo una mujer por ahí involucrada. Uno de estos mensajes dice lo siguiente. Mi esposo tenía muchas amenazas de años atrás por parte del ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda. Tenían problemas personales muy fuertes, todo derivado por un tema de faldas. Lamentable pero real. Dentro de esa sed de venganza me involucró a mí sin tener nada que ver. En otro de los mensajes Inés le platica a sus amistades que ella en un principio no quiso hablar públicamente debido a que pensaba que se complicaría su caso. Sin embargo, después de haber realizado unas publicaciones en redes sociales, las autoridades dieron a conocer más órdenes de llevársela a sus instalaciones. Justamente lo que no quería provocó. En ese mensaje Inés escribió. En un principio me mandaron decir que si hablaba públicamente se complicaría mi caso. Con miedo, mucho miedo, levanté la voz y me giraron tres órdenes más por ejercicios fiscales. Siempre en el cine. Mi esposo hoy tiene una orden de aprehensión. Yo cuatro. Al inicio de uno de estos mensajes podemos ver cómo Inés le agradece a sus amigas por el apoyo que le han dado en esta situación tan difícil. Además, ella compartió la cifra real comparada con la cifra inicial que le determinó la Procuraduría Fiscal. Esto dando a conocer los cargos que se le imputan tanto a ella como a su esposo Víctor Manuel. Sobre esto, Inés Gómez Montt escribió. Gracias a todas por sus mensajes que me hicieron llegar por aquí y de forma privada. Les agradezco en el alma. Les comparto esta nota que salió hoy. Es la primera vez que alguien habla de cifras reales. Pasamos de una difamación por parte de la Procuraduría Fiscal de 3 mil millones de pesos a 2 millones de pesos de mi esposo y 14 míos. Por lo menos aquí ya hablan de cantidades reales. Por si esto no fuera suficiente, en uno de los mensajes Inés Gómez Montt platica cómo está reaccionando ante la intención de su ex esposo de querer quitarle a los hijos que procrearon juntos. Si de por sí Inés con las autoridades ya está llevando una situación bastante complicada, ahora también se le suma. Esta contienda con su ex esposo. En esta conversación de WhatsApp Inés escribió. Hoy mi ex esposo me ha amenazado y también ha filtrado de forma irresponsable en los medios de comunicación que tiene muy buenas relaciones en el Palacio Nacional. Dato que es cierto. Dice que me va a meter a la cárcel y me va a quitar a mis hijos, los cuales abandonó cuando tenían 6 meses de nacidos. También se presume que mi ex esposo es cercano al mismo círculo del ex procurador fiscal de tiempo atrás. Aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Inés Gómez Montt finalizó esta conversación con una muy peculiar petición. Ella le mencionó a sus amigas que sabe perfectamente que algunas de ellas tienen de alguna forma cercanía con su expareja. Por esta razón les pedía y les rogaba mucha prudencia pidiéndole sobre todo que no les vayan a dar en toda la cara. Como anteriormente ya se lo han hecho. Varias personas cercanas a la pareja. Inés terminó diciendo que al ser figura pública es bastante difícil abrir el corazón y tenerle confianza a una persona. Pero justamente lo que pidió Inés fue todo lo contrario a lo que sucedió, ya que esta conversación se filtró para todas partes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.